... provocatorio en contra del ejecutivo estatal, creo yo que ya enloqueció el alcalde de Campeche, ya sale con sus máscaras, ya le voy a mandar a regalar su capa para que ya sea un luchador profesional. Eso no quiere el pueblo, el pueblo quiere que se busquen recursos para el bienestar de Campeche. Si no hay recursos, ¿cómo va a salir adelante el municipio? Eso es muy importante para Campeche. Pero imagínense salir con su máscara, nada más falta que le compremos su capa para que salga volando. Es una real payasada del alcalde. Necesitamos gente seria. En administración pública. Nosotros por eso, pugnamos por que se respete a la ciudadanía y que se pongan a trabajar para sacar adelante a Campeche. El municipio realmente necesita ese empuje. Ahora que tenemos abierta la zona económica especial en la playa, eso le va a dar un repunte importante a Campeche, al municipio. Y creo yo que en eso se debe estar trabajando. Ahorita él está haciendo todo lo contrario de lo que está haciendo el gobierno del estado para que se haga la víctima y quiera crecer. Nadie le hace caso ya. Nosotros ahora queremos que él responda.